Así es amigos, todos quedamos consternados cuando Julio César Chávez Jr. emitió un par de videos en redes sociales y reveló que hay gente que quiere volver a meterlo al anexo, a pesar de estar bien. El hijo del legendario boxeador Julio César Chávez lamentó la envidia de algunas personas que quieren quedarse con sus millones y aunque no culpó directamente a su padre, señaló que le calientan la cabeza. El pugilista mexicano lanzó dos lives en su cuenta personal de Instagram y dejó muchísimas opiniones al respecto de su estado actual de salud y su entorno. Me da una pena, una pena, pero mi voz, me voy a operar mi voz, estoy enfermo, con gente que tengo que operarme, es láser, es rápido, si Dios quiere, en media hora estoy ya bien, esperemos, sea lo que Dios quiera. Así que su papá salió a aclarar lo sucedido y se mostró devastado al explicar la situación con su hijo Julio César Chávez Jr., quien dijo que lo iban a volver a anexar en las últimas horas. Mi hijo Julio acaba de salir de un programa de recuperación donde estuvo un año internado y desafortunadamente sufrió de depresión. Se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar. Se le inflamó el cerebro y volvió para atrás. Se tomó tres y empezó a recordar cosas del pasado, a psicotizar y hablar puras pendejadas. A través de videos en sus redes sociales, en una entrevista con David Feitelson, la leyenda del boxeo en México afirmó que hará todo para impedir que vuelva a las adicciones. Mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo, no voy a dejar que le pase algo, no voy a dejar que mi hijo se me muera. A mi hijo Julio le tiene que caer un rayo de luz para que entienda que no puede tomar, porque eso lo detona y vuelve con sus mismas actitudes. Julio está descansando, está más tranquilo, no puede creer todas las pendejadas que habló, dice que no se acuerda. Él sabe que no puede tomar ni una sola pastilla. Te detona, así somos los adictos. Yo me tomé ayer, martes, una pastilla para la costilla y casi me iba al hospital porque sentí una ansiedad. Julio César Chávez canceló la función de pelea de exhibición que tenía pactada contra Eric Terrible Morales en Tijuana al no estar al 100% de sus condiciones físicas. Informarles a toda la gente que no voy a poder hacer la exhibición. Definitivamente no he podido recuperarme de mi cartílago del lado izquierdo, muy pegado al corazón. No me siento bien y no les quiero regalar una mala actuación. Hacer es ridículo. Mi cuerpo está cansado de tanto estrés. Ha sido muy difícil. Está muy cabrón, muy complicado. Chávez explicó que su deseo era tener ese combate con Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez, sus hijos presentes. Pero al no estar bien, el Jr. y Omar sin entrenar, así que mejor decidió no pelear. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Déjanos tu comentario. En otros temas, Belinda rotó el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalicasu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.